Miren, hoy me acompañó aquí como hace todos los días, siempre tengo algo ahí, ustedes los observadores habrán visto que todos los días cambió algo. Hoy tengo aquí un libro que tiene una ilustración en su portada que es la cara de Florian Ferrara. Florian Ferrara fue uno de los grandes sanitaristas, un gran médico sanitarista en la República Argentina, fue ministro de salud en la provincia de Buenos Aires en un par de ocasiones, discípulo directo de Ramón Carrillo, trabajó junto con Ginés García, bueno, Ginés González García también aprendió mucho de Florian Ferrara, y en esos tiempos de pandemia Florian era mi padrino, así que quería recordarlo porque hoy se cumplen 10 años en su fallecimiento, un gran militante, un gran estudioso, un hombre que trabajó muchísimo por el sanitarismo, por la salud del pueblo argentino, así que el recuerdo para Florian.